Hola, hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Mariana Costa, les agradezco por estar en el canal, por suscribirse, por poner comentarios y mandarme muchos mensajes como está sucediendo. Muchas gracias. Paso directamente al tema que nos ocupa hoy en este video porque este es uno de los videos que estoy pensando en función de pensar imágenes. Ya tuvimos uno en el canal antes y ahora les traigo uno nuevo vinculado con la relación entre la imagen y es una forma metafórica de llamarla mariposa. Ya vamos a ver de qué se trata. Acá, como siempre, les traigo que yo estoy dibujando cada una de las clases en mi bitácora y quería mostrarles esta es la mariposa que dibujé para este encuentro por video. Muy bien, vamos directo al grano sobre la imagen, continuamos pensando y vamos a usar hoy ejemplos bien concretos de la realidad actual. Muy bien, lo primero que hay que recordar es que existen los textos escritos y los textos visuales. Los textos visuales es lo que nosotros llamamos imágenes. Ambos se llaman textos porque hay que leerlos, a ambos hay que interpretarlos y ambos tienen una constitución de lenguaje, digamos. Entonces, está muy bien llamar textos visuales a las imágenes porque habría que poder leerlos e interpretarlos. Muy bien, ambos hay que leerlos e interpretarlos. A mí me hubiera gustado que cuando me enseñaban en la escuela, cuando era chiquita, me hubieran enseñado a interpretar textos, además de interpretar imágenes porque lleva mucho tiempo después dedicarte al tema y la mayoría de la gente que no se dedica a la interpretación de imágenes no se preocupa por ese tema, simplemente por la interpretación de textos. Entonces, esa es una cosa que es importante comprender. Muy bien, dice Cassetti, hacer trabajar a las imágenes. Nosotros que nos dedicamos al trabajo con imágenes, tanto en diseño de cualquier tipo, en cualquier línea de diseño, como en ilustración, tenemos que hacer trabajar a las imágenes, pero yo agregaría que tenemos que hacer trabajar a los textos escritos y a las imágenes también. A los dos juntos, todos tienen que trabajar juntos en función de lo que nosotros necesitamos allí comunicar con un objetivo determinado. Entonces, teniendo esto más o menos claro y comprendiendo que los textos visuales constituyen un lenguaje y el lenguaje de la imagen hay que aprenderlo, como cualquier otro, seguimos. Ustedes tienen sobre textos escritos en mi canal hay algunas primeras videos y sobre textos visuales, cómo manejarlos, cómo comprenderlos, cómo pensarlos, ya están teniendo algunos videos en el canal que yo les ofrezco para trabajar con ambos textos, los visuales y los escritos. Muy bien, vamos directo a una antigua, entre comillas, definición de imagen. Dice Sun Tsunegui, la imagen es un soporte de comunicación visual en el que se materializa un fragmento del universo perceptivo y que presenta la característica, y acá presten atención, de prolongar su existencia en el curso del tiempo. Entonces, vamos a hacer hincapié acá en dos temas que nos plantea esta definición. ¿Es un soporte de comunicación visual? Sí, correcto, es un soporte de comunicación visual, pero además, y eso da para otros encuentros, las imágenes son también mentales, son horas táctiles y gustativas. Quiere decir que no es tan sencillo como que solamente existe una imagen visual, ¿no? Esa imagen visual se complementa y trabaja junto con las demás imágenes posibles. Y por otro lado, en esta definición de Sun Tsunegui tenemos que la imagen tiene la característica de prolongar su existencia en el curso del tiempo. Esta definición que es de Abraham Moles, la pone Sun Tsunegui en su libro que se llama Pensar la imagen en el año 1981. Entonces, han pasado muchas cosas desde ese tiempo en adelante y posiblemente tengamos que volver a pensar como tantas otras cosas el concepto de imagen. Desde distintos autores que lo han pensado, podemos nosotros construir y revisar y problematizar cada una de esas definiciones. Sigamos entonces. Esta idea de que la imagen prolonga su existencia en el curso del tiempo, tal vez ahora habría que revisarla y replantearla. ¿Qué nos dice Didi Bussberman en una entrevista que se le hizo en el 2007? Y acá voy a leer para que después argumentemos y veamos ejemplos concretos. Hace poco he acabado un texto sobre la imagen como mariposa. Si realmente quieres verle las alas a una mariposa, primero tienes que matarla y luego ponerla en una vitrina. Una vez muerta y solo entonces puedes contemplarla tranquilamente. Pero si quieres conservar la vida que al fin y al cabo es lo más interesante, solo verás las alas fugazmente. Muy poco tiempo. Una abrir y cerrar de ojos. Eso es la imagen, dice Didi Bussberman. La imagen es una mariposa, una imagen es algo que vive y que solo nos muestra su capacidad de verdad en un destello. Les puse la frase larga para que vean todo el contexto porque a veces se sacan mucho las frases del texto y me parece muy interesante cómo describe Didi Bussberman a la imagen. Pensemos un poquito sobre esto, ¿no es cierto? Dice ahí Didi Bussberman al final de la frase que acabamos de ver. La imagen es una mariposa, una imagen es algo que vive y que solo nos muestra su capacidad de verdad en un destello. Y cuando nosotros trabajamos con imágenes, como les vengo diciendo, tenemos que pensarlas específicamente cada una en su contexto y con su función. Pero yo les preguntaría, ¿una imagen es algo que vive? ¿Y cuántas imágenes quedan en nuestro recuerdo? En nuestro recuerdo personal y colectivo. ¿Por qué esas imágenes quedan en nuestro recuerdo y por qué no? Hay algunos motivos, algunas razones por las cuales hay imágenes que nosotros siempre vamos a recordar. Posiblemente tenga que ver esto y un intento de respuesta puede ser lo emocional, ¿no? Hay imágenes que se vinculan con las emociones de manera tal que quedan fijadas en nuestra memoria. Pero otra cosa que podemos preguntarnos con respecto a la imagen viva es sobre la caducidad de la imagen y algo de eso empezamos a hablar en un video anterior cuando pensamos un poquito sobre ruido visual. Y lo otro que tenemos que pensar sobre las imágenes es, bueno, para seguir trabajando con imágenes nosotros tenemos que empezar a leer y estudiar sobre la atención. La atención es central y va cambiando nuestra percepción de la atención y nuestra manera de atender. Y lo otro que es interesante pensar de lo que nos dice Didi Huberman es esta cuestión de la capacidad de verdad. Creo que es interesante poderse preguntar si las imágenes que estamos trabajando y del modo en que las estamos trabajando son verdaderas o son verosímiles o creíbles. No es lo mismo una imagen verdadera que una imagen creíble. Entonces, estas pequeñas distinciones que vamos haciendo en las definiciones que encontramos nos permiten pensar las imágenes de otro modo. Avancemos concretamente viendo algunos ejemplos. ¿Cómo vemos imágenes hoy? además de lo que podamos ver en la calle y en otros medios la cantidad de imágenes que consumimos hoy es a través de los dispositivos de las pantallas. Entonces, cuando uno ve cómo se disponen estas imágenes la grilla compositiva que están usando las imágenes que nosotros mismos producimos tiene que pensar qué significa esto por qué se produce esto. qué es lo que me está mostrando esta manera de exponer las imágenes. Acá lo que se pretende mostrar es variedad cantidad como si uno tuviera muchas opciones ¿no? Yo personalmente y también hay autores que sustentan esto que realmente nos da esta manera de mostrar las imágenes nos da una falsa idea de libertad ¿no? Hay una lógica del juego porque es muy sencillo recorrer cantidades de imágenes haciendo scrolling y buscando y también hay una cuestión vinculada con la noción de que vos sos poderoso porque con tu solo dedo podés detener ese juego y elegir esa capacidad de elección que tenés es una falsa idea de libertad pero bueno este es el contexto en el que nosotros estamos produciendo imágenes tanto diseño gráfico como ilustración y también las demás imágenes los fotógrafos los diseñadores de interiores muestran sus trabajos de este modo acá tenemos algunas algunas pantallas más de celulares ¿no? Yo misma me pregunto por mi vidriera virtual fíjense acá tenemos lo que es la vidriera en el YouTube cada una de estas miniaturas que se ponen en un video es una imagen muy pequeñita que lucha por la atención de la gente y que en algún punto puede considerarse una mariposa como dice Didi Huberman también sucede en Instagram como vemos acá y cuando uno ve detenidamente esta especie de vidriera virtual este escaparate donde yo puedo acceder a una cantidad increíble de imagen y de contenido entre comillas ahí está todo hay personas hay objetos hay servicios hay mucha cosa toda organizada y allanada por una grilla que la ordena entonces nosotros también somos productos en esta vidriera virtual esto habría que también preguntárselo hasta donde uno es o no y se y se muestra o no como producto y por qué esto no es una cosa muy fácil de pensar en este momento pero es interesante que lo veamos porque el contenido que se ofrece es infinito es muy variado entonces también esto nos tiene que hacer pensar como productores y consumidores de imágenes en el contexto en el que están nuestras imágenes fantasas de todo tipo hay imágenes que son realmente mariposas como son por ejemplo los stickers o bueno que pasan en el whatsapp todo el tiempo ahí les puse algunos las imágenes que el propio facebook nos plantea las imágenes que podemos ver en netflix a la hora o en plataformas virtuales a la hora de elegir todas están regidas por la misma lógica las imágenes en variedad y cantidad que nos ofrecen las plataformas pero también hay un lugar que está haciendo el aula y yo para eso puse acá un video que se llama que es el aula porque resulta que con la misma grilla y con la misma lógica aparecen imágenes de personas dentro de un aula ¿no? estas también son vidrieras virtuales ¿qué sucede con esto? acá estamos personas trabajando en contenidos no es lo mismo entonces como productores y consumidores tenemos que distinguir una vidriera de la otra tenemos que distinguir una grilla de la otra esto que yo les ponía en el otro video sobre el aula no es lo mismo que un escaparate de productos que se puede vender en un mercado virtual y esto que es un aula encuentro que es lo que sería hermoso poder tener donde por lo menos podamos vernos y encontrarnos y ver los gestos no es lo mismo que un escaparate ¿no? ahí tienen la miniatura del video referido al aula por si les interesa entonces si estamos asistiendo a lo que es la imagen mariposa según dice Didi Huberman como productores y consumidores tenemos que distinguir no es lo mismo una vidriera que la otra y cómo se plantea una vidriera que la otra yo hace poco tuve que diseñar también una imagen y la diseñé así a propósito para una galería de arte virtual que diseñé para la facultad donde trabajo y la hice así yo tomé detalles y fragmentos de trabajos que están expuestos en esa galería y los armé en distintas grillas con la misma lógica con la que nos muestran los streamings las pantallas y las diferentes plataformas eso no es casual eso yo lo pensé en función del modo en que estamos percibiendo las imágenes yo quería mostrar la variedad la riqueza visual que existe en la cantidad de trabajos que están expuestos en esta galería pero bueno lo importante es que pensemos en esta lógica en el modo en que se están exponiendo las imágenes que nosotros estamos produciendo y que razonemos sobre si la imagen es o no una mariposa si tiene esa condición si tiene esa exigencia porque la mariposa dura muy poquito tiempo porque las mariposas que nosotros producimos tienen que ser además de mariposas en muchos casos nos exigen que sean anzuelos para el ojo del que mira entonces esta nueva manera este nuevo contexto de mostrar la imagen que ha ido generando internet con el tiempo nos tiene que hacer pensar en cómo producimos imágenes nosotros nosotros vamos a tener un cementerio de imágenes como sería esta caja con mariposas muertas en que se está transformando nuestro trabajo en un cementerio de imágenes en un espacio donde uno pueda registrar imágenes que ya están extinguidas ese tipo de ideas y de pensamientos me venían a la cabeza cuando yo pensaba en la definición de Didi Uberman entonces las imágenes pueden ser mariposas por supuesto pueden ser bellísimas mariposas vivas o también pueden ser cadáveres de mariposas todo dependerá de lo que nosotros decidamos hacer y les dejo ahora como última frase una frase del Fausto de Goethe que dice detente instante eres tan bello acá lo que vemos fíjense qué maravilla esta frase lo que vemos es esa necesidad que tenemos de detener la belleza en una imagen por ejemplo y a la vez lo imposible que es eso porque el instante es instante y existe un oxímoron que es el que dice el instante eterno bueno eso no es tan posible el instante es un instante no es eterno en fin depende de cómo lo veas hay un video también acá sobre oxímoron que por ahí te puede interesar pero a mí lo que me gustaría que tomaran en cuenta en este pequeño video es que la imagen es compleja no es una cuestión tan simple no es algo que vos vas a pasar por encima si no vas y nos plantea muchos desafíos sobre lo que se viene en el trabajo y lo que hacemos cada día así que bueno muchísimas gracias como siempre a todos acá les voy dejando biografía fuentes porque saben que me interesa que tengan puertitas para seguir investigando y si quieren seguir viendo videos sobre imagen y pensando la imagen y trabajando conmigo en distintas opciones para que esto nos abra puertas ahí tienen por supuesto en mi canal gracias a todos por suscribirse por estar ahí y por acompañarme que cada vez me están acompañando más y la verdad que es un placer así poder compartirles las ideas gracias gracias nos vemos gracias